Rolianova, no te olvidaré, pienso en ti, a cada momento amor, Rolianova Y esto es consentimiento para ti, de parte de Fanny Quiroz, la legendaria Ojitos No te olvidaré Goza, Anthony Simon, el legendario Coqueto y los solideros legendarios Y como goza, el legendario Skipis y legendaria Morenita, allá en New York Con el chévere, que chévere, que chévere Y esto es para que lo baile, ese publicidad es chino, allá en New York Escúchelo, el legendario rumbero, allá en Atlixco, Puebla Rolianova 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 Rolianova